Música Ahí, ahí, ahí Ahí se ve, ahí se ve Mirá, 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 mirá Daniel, Daniel, lo veo clarito Sí, 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 grábalo, grábalo Sí, sí, lo estoy grabando Mirá, mirá Lo di justo Llama, 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 llama a tu papá Mirá, 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 mir ¿Al cerro? ¿Como para el cerro? ¿Para la plaza? ¿Para el perro y la cerda?